El Cantón de Pérez Celedón es uno a nivel nacional donde más se registran casos y denuncias por estafas. Precisamente por esa razón hemos invitado al director regional del Organismo de Investigación Judicial, Randy Trejos, para que nos amplíe un poco los detalles. ¿Qué tipo de denuncias? ¿Por qué razón las personas en el Cantón Generaleño son tan confiadas? Muchísimas gracias, don Randy, por acompañarnos y hablar un poco de este tema, que hasta cierto punto es alarmante por la cantidad de estafas que ustedes registran a diario. Bueno, buenas tardes. Agradecerles el espacio que me brindan realmente, porque este es material preventivo para el Cantón y para todos los cantones vecinos a Pérez Celedón. Realmente en los últimos meses hemos tenido un aumento considerable en la cantidad de denuncias que han ingresado a nuestros despachos, con las modalidades de estafa que se han estado presentando recientemente. El Cantón de Pérez, a nivel de los cantones del país, pues ha surgido como uno de los cantones con mayor cantidad de denuncias y eso nos ha preocupado y por eso más que todo estamos también buscando las formas de cómo prevenir a la ciudadanía, cómo prevenir a los cantones vecinos, al Cantón de Pérez Celedón como tal. Y yo creo que con esta oportunidad poder llevar a todos los hogares y a todos los ciudadanos de esta zona, pues algún tipo de prevención con este tipo de modalidades, que realmente hay tres modalidades que tienen mucha frecuencia en esta zona. Cuando usted dice que uno de los cantones que más registra denuncias, aproximadamente, ¿cuántas estamos hablando? ¿Cuántas personas atienden ustedes por este tipo de casos? Por ejemplo, en una modalidad específica, que sí nos interesa mucho que la ciudadanía la conozca, es un tipo de estafa que se está presentando frecuentemente en todas las zonas del país, pero que ha tomado mucho a ojo acá. Ya en los últimos dos meses llevamos casi 16 delitos de este tipo en esta modalidad. Esta modalidad, para que ustedes más o menos la tengan presente, se da por situaciones propiamente de, a veces de confianza, de nosotros mismos. O sea, hay confianza en la población. Cuando, tal vez, don Randi, es importante aclarar, ¿esta modalidad cuál es específicamente? ¿De cuál estamos hablando? Sí, efectivamente. Tenemos tres modalidades muy importantes. Una de ellas es la modalidad que tenemos con, hay dos, hay tres tipos y voy a empezar por las más fáciles que se están presentando. Por ejemplo, tenemos una modalidad de estafa donde llaman, perdón, con las ventas de internet, los artículos que se suben a internet a venderse, en esta modalidad, resulta que abordan al vendedor, el vendedor es abordado por el delincuente, lo hace llevar su artículo a un lugar específico, donde él lo va a recolectar o lo va a recoger, y después le indica a la persona que está vendiendo por internet que vaya al hospital, porque hay un médico que le va a hacer, le va a entregar el dinero, le va a pagar, o si no, que se presenta a los tribunales de justicia, porque hay un servidor judicial que le va a pagar el bien. Entonces, esta es una modalidad. Esta se aplica casi siempre a todos los vendedores, o se les está aplicando a muchos de los vendedores que utilizan el medio de las redes para hacer las ventas. Esto tienen que preocuparse, hay mucha cantidad de este tipo de hechos, y sí nos preocupa que efectivamente están incrementándose. Después tenemos otra modalidad que tenemos que explicársela a la gente, que es la modalidad del familiar que está en el extranjero, que llama a un tío o a una tía que hace tiempo no ve, y resulta que le dice que venía para Costa Rica, que tuvo que pasar por México, y que en México lo detuvieron, que ocupa el dinero en efectivo, que se lo hagan llegar por algún medio de las transacciones de este país, para efectos de poder salir de México, porque si no lo van a dejar detenido. Entonces, abordan principalmente a personas adultas mayores, y las están estafando por grandes cantidades, las hacen hacer transacciones por grandes cantidades en dólares. ¿Cuántos montos, más o menos? Hay montos de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. ¿Y en este caso cuántas denuncias más o menos tramitan ustedes? En este caso yo calculo que pueden haber en este momento, tal vez unas 10 denuncias, que por lo menos nosotros hemos recibido. Puede haber cifra negra, que eso nos preocupa, la cifra negra de las personas que no denuncian, que también yo creo que deberían hacerlo, para poder tener una cifra real, una cifra real de lo que está ocurriendo, tanto en el Cantón, como a nivel nacional, porque todas estas cifras se concentran en San José, y se hace una estadística a nivel global, ¿verdad? Hay otra modalidad que me decía usted, que conversábamos un poco, y que es una muy preocupante, y es que las personas están dejándose timar, en el caso de algunos premios, que al parecer realizan en algunas televisoras, y que se dejan estafar muy fácilmente. Esa yo creo que era la que tenía al final, porque es la más preocupante de todas. Están llamando a teléfonos residenciales, a teléfonos celulares, les están diciendo a la gente que se pegó un premio, a las personas las abordan mediante el premio de alguna televisora, de algún programa específico, y los hacen, hasta los han hecho, dar el número de PIN y números de tarjeta. Normalmente se ha detectado que este tipo de modalidad criminal, probablemente la mayoría está saliendo de algunos centros penales, donde los privados de libertad logran accesar a teléfonos celulares, y por este medio contactan a las personas. Aquí en el Cantón, esta es una de las modalidades que ha tomado más fuerza. ¿Cuántas denuncias registran? Actualmente, por lo menos en los últimos dos meses, nosotros podemos contar de estos hechos como unas 10 a 12 denuncias, aproximadamente. Con esta cantidad que se registran, que como decía usted, no es un dato tan real, porque muchas personas no lo hacen, no se acercan a la oficina regional del OIJ, nacionales de justicia de Pérez Celedón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trámite correspondiente? ¿Se logra dar con esos sospechosos de estafa? ¿O no se puede tan fácilmente, don Randy? Hay una línea de investigación que se lleva, efectivamente. Nosotros estamos coordinando en una forma muy amplia, tanto con San José como con todos los demás lugares regionales del país, donde existan oficinas de OIJ, también coordinando con el Ministerio de Seguridad Pública, para hacer efectiva todas esas denuncias que de una u otra forma tal vez no han ingresado a nuestros sistemas, porque la gente tal vez no ha tomado, o tal vez el monto no fue tan elevado. Nos preocupa porque por lo menos aquí en la región los montos han sido altos, o sea, tenemos montos de dos, de tres y hasta de cinco millones de colones, que mediante esta modalidad han sustraído de sus cuentas a las víctimas, estas cantidades que realmente se reflejan ya en un monto general, con todas las denuncias que tenemos, pues estamos teniendo una cifra bastante alta en estafas, en montos de estafas. ¿Cuánto? ¿Hablamos el dinero? Si hablamos de montos reales, tal vez no te puedo dar una cifra concreta, pero yo calculo que en todo lo que se ha dado, en los últimos, como digo, tenemos una cifra que podríamos hablar de los primeros seis meses de año, tal vez que equivale a unos 20 millones o una cosa así. ¿Qué es lo que pasa en Pérez Celedón? ¿Será que somos muy confiados, don Randy? Yo diría que tal vez el modo de abordaje, puede ser que seamos confiados, pero ahí tal vez un modo de abordaje de parte del delincuente, que tal vez, como decimos a veces en el árbol popular, o endulzan a la gente o nos endulzan tan fácilmente, que yo le quiero prevenir a la sociedad, le quiero prevenir a la ciudadanía, que en este momento nadie da regalos, o sea, aquí en este país ya nadie regala nada, y cuando alguien ofrece algo de una forma gratuita y de una forma de regalo, y cuando ya se torna que haya que depositar o que haya que pagar algún monto, yo creo que ya no se convierte en regalo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a dudar, tenemos que empezar a valorar el regalo que nos están brindando o que nos están ofreciendo, y considerar que la posibilidad, en primera instancia, es una estafa. Bueno, y es que no solo eso, don Randy, es que el simple hecho de que le estén pidiendo datos personales, el número de cédula, hasta el PIN para hacer alguna transacción, digamos, ahí tiene que haber malicia de parte de la población también. En noticias escuchamos a diario, pues, gran cantidad de personas que son estafadas por ese tipo de timos, ¿cómo la gente vuelve a caer constantemente? Sí, es que yo creo que ahí va la malicia de todos nosotros. de las personas, si se aborda alguna persona adulta mayor, la persona adulta mayor debe preguntar, debe consultar a sus familiares, si se habla de un premio, por favor, si hablan de un premio donde involucran una televisora, un canal, un sistema radial, por favor, hagan la llamada a ese sistema radial, consulten al canal, consulten a los vecinos, tal vez les puedan brindar, porque tal vez hayan escuchado ya, en algún programa, pues, este tipo de estafa que se está dando y que nos preocupa a todos que se siga presentando, porque los montos que han sido afectados a las personas, pues, son de consideración y muchas personas, pues, han sido el trabajo de toda una vida. Así es, don Randy, le agradezco mucho, no sé si quisiera agregar algo más para todas las personas que nos están observando y escuchando. Claro, yo lo que le digo a las personas, a los ciudadanos, tanto de Pérez Celedón como los cantones vecinos de acá, de la zona sur, que por favor, bueno, sigan denunciando, o sea, sigan denunciando porque esa es la forma de nosotros de conocer cómo está actuando la delincuencia, cómo se está transformando, cómo se está desarrollando, y aparte de eso, si se está trasladando, porque hay mucha delincuencia que se traslada de un cantón, de la zona atlántica a la zona sur, de la zona norte a la zona pacífico. Entonces, la delincuencia se está rotando y se está trasladando, y a veces, si no se denuncia, si nos hacemos de la vista gorda de algunos hechos que están ocurriendo, tanto en el cantón principalmente, que en este momento es la región que nosotros tenemos que ver, pues, yo creo que las baterías que nosotros tenemos dirigidas a investigar la delincuencia, o las redes criminales que nos están en este momento afectando, pues, lamentablemente van a estar dirigidos a otros temas o a otros delitos que tal vez no son tan importantes como estos. Así es, muchísimas gracias. Conversábamos con don Randy Itregos, es el director regional del Organismo de Investigación Judicial. Todos hasta la alerta ante este tipo de modalidades de estafa que se están presentando en el cantón de Pérez Celedón.